Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan al responsable de asesinar a una niña en la campanera Soya Pango. El delincuente tiene 50 años de edad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro. Junto al director general de la Policía Nacional Civil Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, presentaron al responsable de asesinar a una menor de edad en el reparto de la campanera Soya Pango. El detenido fue identificado como Edwin Alvarado Lazo de 50 años de edad, responsable del asesinato de la menor de 7 años de edad. Estos delincuentes no merecen vivir en nuestra sociedad, nos dejaron perversas leyes que no protegían a nuestros niñas y niñas. Expreso el titular de seguridad, el funcionario agregó que encontraron muchas evidencias en la vivienda. El sujeto que confirma que es el responsable del asesinato de la menor identificada como Diana Melisa Cabrera. La investigación ha determinado que él privó de libertad a la menor, la asesinó y después dejó su cuerpo sin vida en un saco, dijo la Policía Nacional Civil. El presidente de El Salvador aprobó otro cerco de seguridad en la campanera Soya Pango solo para capturar a este delincuente. O buscaron casa por casa hasta que capturaron a este peligroso delincuente. El presidente de El Salvador ordenó tres cercos de seguridad hasta que lo hallaron y lo capturaron. El presidente Nayib Bukele no va a dejar que estos crímenes queden impunes en El Salvador. A todos estos psicópatas los están buscando hasta debajo de las piedras por órdenes del presidente de El Salvador. Hasta la madre de la niña estuvo involucrada en este hecho que la Fiscalía General de la República investigó. Lo más seguro es que este sea un veterano del barrio 18 sureños. Es la pandilla que habita en la campanera y todavía no los han podido capturar a todos. Este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Existe evidencia documental, testimonial y científica recabada en las últimas horas. Los titulares del Gabinete de Seguridad presentaron al responsable del homicidio de una niña de 7 años. El hecho ha ocurrido la madrugada del pasado martes en la campanera Soya Pango. Se trata de Edwin Mauricio Alvarado Lazo. De 50 años de edad capturado por autoridades coordinadas entre la Policía Nacional, Civil y la Fiscalía General de la República y la Fuerza Armada FAES. Este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El funcionario reiteró. Que todo aquel que se atreva a atentar contra la vida, la integridad física de niñas, niños y contra la libertad sexual encontrará toda la fuerza del Estado salvadoreño. O vamos a tener piedad ni clemencia, este Estado se respeta, pero sobre todo la tranquilidad de más de 6.3 millones de salvadoreños. La vamos a hacer respetar, aseguró. Las autoridades agregaron que el criminal tenía antecedentes por delitos en contra de mujeres. Sin embargo, había sido liberado por el sistema de justicia perverso de los gobiernos anteriores. Lo más seguro es que este sujeto era un colaborador de pandillas en el sector. La campanera es considerado uno de los lugares más peligrosos en El Salvador. Hasta hay videos y documentales en YouTube que hablan sobre la campanera y la corrupción que había en ese lugar. FGR ordena la captura de joven mujer acusada de estafar a personas hasta con 32 mil dólares. La víctima hizo varias inversiones que van de los 6 mil dólares a los 10 mil dólares. La Policía Nacional Civil hizo efectiva la orden de captura contra una mujer por el delito de estafa. Indicó este jueves la Fiscalía General de la República según el reporte se trata de Noemí Guardado López. Quien es acusada de haber estafado a una persona con más de 32 mil dólares. Las investigaciones detallan que la imputada le hizo creer a la víctima que era la propietaria de negocios muy exitosos. Lo invitó a invertir con ellos asegurándole el 100% de las ganancias. La víctima hizo varias inversiones que van de los 6 mil dólares a los 10 mil dólares. Pero con el paso del tiempo la imputada no entregó las supuestas ganancias. Los hechos ocurrieron en el 2019 en San Juan o Pico. Estas estafadoras son las mismas pandilleras que colaboran con los pandilleros. Así es como estas mujeres se extorsionan ahora cambiaron las formas de extorsionar. Estas viejas abusivas andan extorsionando de otras maneras en el Salvador. Capturan a pandilleros que trataban de establecer nuevamente la extorsión en la colonia Popotlán. Se les acabó su libertad y ya no harán más daño a los salvadoreños. Los pandilleros que trataban de establecer nuevamente la extorsión en la colonia Popotlán de Apopa, San Salvador. Fueron arrestados por elementos de la Fuerza Armada de Salvador Fáez y de la Policía Nacional Civil. Los criminales responden a los nombres de Lorenzo Antonio Alfaro alias Peluca y Yesenia Nathalie Mejía alias Irena. Quienes fueron detenidos como parte de las acciones del cerco de seguridad en esa populosa colonia. Estos terroristas de la pandilla 18 trataban de establecer nuevamente el cobro de la mal llamada renta. A los habitantes de esta comunidad de hecho cuentan con tres denuncias ciudadanas. Se los ubican como los responsables de exigirles dinero explicó la Policía Nacional Civil tras los arrestos. Asimismo autoridades dejaron claro una vez que a los terroristas se les acabó su libertad y ya no harán más daño a los salvadoreños. Los extorsionistas siguen existiendo en El Salvador. Las pandillas todavía no se acaban. Estos ladrones siguen exigiendo la mal denominada renta con amenazas de muerte. Es una plaga de pandilleros que todavía sigue suelta en El Salvador. Es por esta razón que se están haciendo los cercos de seguridad para capturarlos a todos. El Salvador sigue lleno de pandilleros. Solo han cambiado sus formas de extorsionar. Arrestan a pandilleros del barrio 18 que exigía dinero a vendedores de Apopa. Las autoridades indicaron que con acciones como esta del Plan Control Territorial van a terminar con el remanente de terroristas. Un pandillero más que exigía dinero a vendedores de Apopa fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil. Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador va a es la noche del miércoles. Se trata de Fernando Hernández Cruz alias Calín quien responderá ante la justicia por sus crímenes. Este pandillero del barrio 18 intimidaba y exigía dinero a varios vendedores de Apopa. Hoy lo capturamos a través de cerco en la colonia Popotlán explicó la Policía Nacional Civil. Las autoridades agregaron que con acciones como esta el Plan Control Territorial va a terminar con el remanente de terroristas que aún atemorizan a la población. Tienen afuera del penal a peligroso MS que pensó que seguiría delinquiendo. En su cuerpo luce diferentes tatuajes alusivos a la mara que antes utilizaba para intimidar a personas inocentes. Un peligroso terrorista de la mara salvatrucha MS-13 que pensó que saldría en libertad. Tras acabar una condena volvió a ser capturado por agentes de la Policía Nacional Civil. El marero responde al nombre de Manuel de Jesús Ramos mejor conocido con el alias de Sentinela. La Policía Nacional Civil detalló que este delincuente de la MS-13 pensó que seguiría delinquiendo. Pero fue aprendido afuera del penal de Hilo Vasco Cabañas luego de cumplir una condena por homicidio. Una seda nueva le espera nuevamente a Ramos quien será procesado por agrupaciones ilícitas expresó la policía. Autoridades agregaron que no permitirán que este delincuente continúe causando luto entre los salvadoreños. Estos criminales solo salen a las calles a extorsionar todavía no han entendido. Están cayendo en los tres cercos de seguridad que aprobó el presidente Nayib Bukele. También los están recapturando afuera de los penales de Salvador. Estos extorsionistas siguen vigentes aquí en El Salvador solo que ahora extorsionan de otra manera. Sujeto le causó la muerte a su amigo de tragos tras empujarlo en una cantina en Usulután. Sucedió en una cantina en Usulután. La Policía Nacional Civil capturó a un sujeto que le arrebató la vida a una persona. Mientras consumían bebidas de alcohol en el departamento de Usulután. De acuerdo con la información, el sujeto consumía bebidas alcohólicas con otro hombre y en medio de una discusión lo empujó. La policía detalló que la víctima perdió la vida al instante a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Lo capturamos en flagrancia dentro de una cantina del barrio El Calvario en Usulután, informó la Policía Nacional Civil. El detenido fue identificado como Wilfred Humberto Acevedas Montes, quien deberá responder por el delito de homicidio. A estos bolos chucos que matan aquí en El Salvador también los están capturando. Aquí en El Salvador se están capturando a todos los pandilleros y delincuentes. Sin importar si sean pandilleros o no, para todos aplican las reformas a las leyes. Todos los asesinos, psicópatas y genocidas van para la cárcel. Esto no es un juego. A estos borrachos también los están capturando por manejar bajo los efectos del alcohol.